Inés Arrimadas exige al gobierno central que actúe ya No sé qué más cosas tienen que hacer los violentos en Cataluña para que el señor Sánchez reaccione Y pide al ministro Marlaska que dé explicaciones sobre lo que está pasando en Cataluña Que explique qué ha pasado de nuevo estos días en las carreteras catalanes y qué ha hecho el Ministerio del Interior al respecto Segundo, que explique qué medidas va a poner en marcha para evitar que esto vuelva a pasar Y tercero, qué piensa hacer el gobierno Critica también la líder de Ciutadans que Torra esté dispuesto a todo, dice, para hacer de los Mossos de Escuadra una policía política Torra y su gobierno son un peligro público para la convivencia y para la democracia en Cataluña y en el conjunto de España Desde el gobierno critican a Torra por su incapacidad, dicen, para gobernar Lo que no arregla nunca ningún régimen político sea el que sea es la incapacidad para gobernar Y lo que no puede ser es que alguien esté haciendo llamamientos a una insurrección Ya ayer Andrea Levy criticaba al presidente de la Generalitat por apoyar, aseguraba, a los radicales y exigía la intervención de Interior Si Torra apoya a los radicales y purga a los Mossos, el Ministerio del Interior debe intervenir de inmediato Pablo Casado pedía también al gobierno que aplicase de inmediato el artículo 155 de la Constitución Los CDR, las CUP y ARRAN han convertido a Cataluña en un campo de batalla para la cale borroca Y han batazonizado la política Denominados comités en defensa de la república Tranquilizado